María Pelao, que desgraciadita, gitana, tú eres teniendo la torre de aquí, eres rey. Y hasta los ojitos los tienes para olvidar tu culpa, maldito Parané, que por su culpita te ha trajido lo que fue tu querer, castigo de Dios, castigo de Dios. María Pelao, que desgraciadita, gitana, tú eres teniendo la torre de aquí, eres rey. María Pelao.